Iba montado en su cuaco, lo acompañaba a su perro Se empinaba la botella, recordaba que en su encierro, le informaron que en su casa Casi a diario había un entierro No más pensaba y pensaba, no se explicaba el asunto Otro trago se aventaba, regresaba al mismo punto ¿Cómo es que había tanto entierro si no había ningún difunto? Apurando su caballo con las espuelas de hierro Iba llegando al corral que estaba bajando el cerro No pudo reñar la vaca Porque se mamó el becerro Casi llegando a su rancho, Macario tomó un atajo Abrió la puerta de atrás, se puso verde el carajo Su compadre estaba arriba Su mujer estaba abajo Con el cuchillo en la mano, sentía que hervea la sangre Le cortó los dos al vato y al perro le quitó el hambre Le dijo a su mujer Es todo tuyo el compadre Maldiciendo a su mujer, Macario se fue pa'l cerro Metándose al compadre aquel que le puso el cuerno Supo que de los amigos El mejor siempre es el perro